Hace unos años atrás, yo tuve un pensamiento algo raro y el pensamiento fue que si las conferencias cristianas crecieran mucho, perderían su unidad, que sería, fue un pensamiento torpe, claro, porque sea que los números sean dos o tres o miles, es Dios quien provee la unidad y somos una congregación pequeña, un grano comparado con la unidad, que existirá la unidad en el cielo, que es perfecta y hoy estoy seguro de que si todos pudiéramos hablar el uno por el otro, diríamos que es un pensamiento que esté en nuestros corazones, es que es gratitud espiritual la que tenemos porque estamos aquí, gratitud por lo que hemos estado oyendo de la palabra de Dios, gratitud por esta iglesia y el amor de los que ayudan los voluntarios y los pastores, la gratitud por las iglesias de las que venimos de todos lados, que cosa tan maravillosa que podemos congregar, no estamos agradecidos, no es cierto, con Dios y Dios nos ha dado esa unidad en Él. Dicen uno de los salmos cuando el Señor volvorea la cautividad de Sion, seremos como ellos y creo que lo sentimos un poco de eso. Algunos días sentimos que, sentimos que esto es maravilloso, maravilloso. Supongo que cuando los israelitas en los tiempos antiguos iban a Jerusalén para alguna festividad especial, quizás en algunas partes remotas de la tierra y se congregaban en grandes números en Jerusalén y recitaban las palabras del salmista, un día en tus atrios es mejor que mil días fuera de ellos. Bendito el hombre que está en ellos y qué bendiciones para nosotros es estar aquí, oremos juntos. Nuestro Dios de gracia y Padre celestial, unimos nuestros corazones en gratitud a Ti. Tú eres el Dios de toda gracia. Te damos gracias porque hay perdón contigo. Te damos gracias porque en Cristo somos hechos completos. Te damos gracias, oh Señor, por la providencia que nos une, que nos congrega de tantos lugares diferentes por el aliento, la fortaleza y bendición, por Tu palabra de verdad. Señor, reconocemos que todo es de Ti. Deseamos que Tu nombre sea glorificado y alabado. Continúa con nosotros, oramos, guárdanos del pecado en palabra, pensamiento y hecho. Bendícenos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la conferencia de pastores realmente no es un tiempo en el que hablamos de sueños, pero ese es mi punto inicial el día de hoy. Tengo una pregunta que presentarte. ¿Cuál es el sueño más importante, excluyendo sueños en la Biblia, cuál es el sueño más importante que conocemos? Y si te parece algo difícil, te voy a dar una pista. A partir de muchos de ustedes, tienen libros, copias de este en su mano. Hay millones de copias. Desde que fue impresa en el año 1678, ha estado impresa. Spurgeon la leyó 100 veces, dijo él. Y es claro, el libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, de este mundo al que está por venir. Ahora, no creo que Bunyan se hubiera sorprendido en absoluto por esta conferencia de pastores esta semana, porque como ustedes saben, él también escribió en una conferencia de pastores, ¿se acuerdan? Hablando de, habían llegado a las montañas deleitosas, los peregrinos cristianos, cristianos y esperanza. Y ahí se encontraron con los cuatro pastores. Conocimiento, experiencia, atento y sincero fueron sus nombres. Y donde vivían estos pastores fue en los montes de deleite. Se llamaba la tierra de Manuel porque estaba ahí a la vista de la ciudad de Manuel. Y ahí llegaron los peregrinos. Y no exactamente se inscribieron como nosotros lo hicimos esta semana, pero tuvieron que responder algunas preguntas, ¿recordarán? Buenas preguntas fueron estas. Se les preguntaron, ¿de dónde habían venido? ¿Cómo es que se metieron al camino? ¿Y qué fue lo que los mantuvo perseverando en el camino? Bueno, las horas eran tarde cuando llegaron y se fueron a casa y comenzó la conferencia el otro día. Y hubieron tres temas principales. El primero fue el peligro de escuchar al error. El segundo, ¿cómo la incredulidad mata los ojos de la gente y los lleva a la muerte? Y el tercero fue, la hipocresía es un atajo al infierno. Y como también los temas recordarán que habían ayudas visuales. Entonces, fueron quitados por los pastores y pasó y pasaron primero para subir al monte llamado el error y después vieron otro valle del otro lado y vieron muchos que habían caído ahí. Y después en el siguiente monte era llamado, precaución y abajo de ese monte habían tumbas y gente que estaba ahí pagando entre ellas. Y después se les mostró una puerta al lado del monte y se les dijo que ese era un atajo al infierno, el cual los hombres tomaron que solo buscaban hacer un show del peregrinaje. Gente que solo hacía un show, una presentación del peregrinaje. Y en ese punto cristiano y el que tenía esperanza preguntaron, ¿hasta qué punto puede uno llegar y sin ser desechado? Le respondieron algunos más lejos, otros no muy lejos. Otros no muy lejos. Entonces, en ese punto, los peregrinos se dijeron el uno al otro, necesitamos clamar al fuerte para encontrar fortaleza. Y hubo otro monte que tenían que subir antes de que siguieran en su viaje. Era llamado Claro. Y desde la parte de arriba, los pastores les dijeron que podían ver las puertas de la ciudad celestial. Lo que habían oído en esas reuniones y lo que los había conmovido ahí, ahí, ellos, para ayudarles a ver, se les dio lo que Bunyan llamó un vidrio o algún tipo, un cristal, algún tipo de telescopio. Pero los peregrinos estaban tan sacudidos por las cosas que habían visto antes que no lo podían detener con firmeza. Y cuando estas conferencias se acabaron, en esta alegoría, en ese punto, Bunyan dijo, desperté de mi sueño. Ahora, la pregunta es, por lo menos le interesa a algunas personas, ¿de dónde obtuvo Bunyan estas ideas, este sueño? Y la verdad es que es una pregunta bastante necia. ¿Por qué? La respuesta es que el sueño es una alegoría de la historia del siglo XVI y XVII. Bunyan escribió de hombres y mujeres carne y sangre que él conoció de ese periodo de tiempo. Y lo que realmente tenemos en el progreso del peregrino es una especie de resumen magnífico del significado de esa historia. Ese es nuestro tema en esta mañana. Los puritanos y su predicación de Cristo. Entonces, comenzamos en el punto inicial, 1526. 1526, Dios tuvo compasión y le dio a una nación el Nuevo Testamento en su propio idioma. El trabajo de William Tyndale. Y una vez que ese libro comenzó a aparecer, la gente comenzó a entrar al peregrinaje. No a la estatua de la Virgen de María, al de la Virgen María o Thomas a Beckett, sino al cielo, sino hacia el cielo. Un nuevo día había comenzado. Y después vino la división entre Roma e Inglaterra. Y recordarán, estoy seguro, que realmente no fue por asuntos del Evangelio. Fue por el hecho de que Enrique VIII se quería divorciar y el Papa no quiso dárselo. Entonces, Enrique decidió que si la iglesia no le iba a dar ese divorcio, entonces él iba a asumir la posición de líder de la iglesia de Inglaterra. El credo comenzó, el credo continuó siendo prácticamente, primordialmente el del catolicismo romano. Y esa es la razón por la que personas como William Tyndale murió en 1546. Pero Dios había comenzado una obra, y esa obra incluía el levantar a pastores. El príncipe de las ovejas estaba guiando a otros. Había unos cuantos en número al principio. Y la situación que encontraron ellos fue tristemente oscura al principio. Y John Hooper, quien murió como mártir, él dijo, hablando en 1546, él dijo, hace 16 años atrás, no habrías buscado, más bien buscado en toda iglesia en Inglaterra y no habrías encontrado una Biblia, sino abominación e idolatría. Y Hugh Latimer, otro contemporáneo de este periodo, dijo, hablando de cómo, qué tan raro era encontrar la predicación. Él dijo, pienso ciertamente que un hombre puede buscar tan lejos como él pudiera ver, tan lejos como de Calais a Dover, dos lados de Inglaterra. Les garantizo, y no ver nada más que ministros que no predicaban. ¿Cómo ha sucedido que hemos tenido tantos cientos de años, tantos que no predican, líderes que se enseñorean y ministros flojos, desde que el enseñorearse y la flojera ha venido, desde que el enseñorearse y el abusar ha surgido o se ha incrementado la predicación, ha decrecido? En contraste a los tiempos de los apóstoles, ellos predicaban y no se enseñoreaban, y ahora se enseñorean y no predican. Pero parece que Enrique VIII murió en 1547 y dejó mil marcas para que los mendigos oraran por su alma. Y en ese punto, creo yo, maravilloso sucedió. La última esposa de Enrique VIII fue una mujer llamada Caterina Parr. Y en algún punto, en estos años, ella se había convertido en una cristiana verdadera. Y cuando Enrique VIII murió poco después, ella publicó un libro titulado Las Lamentaciones del Pecador. Se los recomiendo, si pueden conseguirlo. Y aquí estaba una reina de Inglaterra confesando. Bueno, permítanme darles las palabras de ella. Ella dijo, Comencé entonces a percibir que Cristo era mi único Salvador y Redentor. Y la misma doctrina era divina, santa y celestial, infundida por gracia en los corazones de los fieles, que nunca puede ser alcanzada por la doctrina, inteligencia ni razón humanas. Ahora, el heredero al trono fue el príncipe Eduardo. Él fue el hijo de una esposa anterior de Enrique VIII, pero la mamá del príncipe Eduardo había muerto poco después de su nacimiento. Y en gran parte de la niñez del príncipe Eduardo había estado bajo el cuidado de Caterina Parr, a quien veía como su madre. Y entonces, él se convirtió en rey a la edad de nueve años de edad. Y hay razón que nos lleva a creer que aún en esa edad era un cristiano devoto y un protestante sincero. Y ahí entró una nueva época. La predicación se volvió algo que estuvo mucho más disponible. La iglesia se convirtió oficialmente protestante. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, esto no duró mucho tiempo. El rey Eduardo, él solo vivió hasta que tuvo 16, casi 16 años de edad. Murió en 1553. Y después hubo una reversión total durante este periodo corto. El país que había sido por unos cuantos años protestante revertió al catolicismo. Y después vino María Tudor, una católica romana comprometida. Y en este punto hubo una apertura impresionante de cuán pocos evangélicos habían. Habían unos 275 hombres y mujeres que habían entregado su vida a la fe de Cristo. Hubieron unos 800 o más que huyeron temporalmente a Europa y otros que simplemente se escondieron. Pero el número total de hombres y mujeres fieles, muy pocos, unos cuantos. En 1558, María Tudor murió. Elizabeth, la otra hija que sobrevivió, la única otra hija que sobrevivió de Enrique VIII, la reina Elizabeth. Bueno, en ciertas maneras ella hizo el bien. Pero ella fue declarada como el papa, como ilegítima. Ella no podía ser católica romana. Y ella se convirtió en una protestante nominal, protestante evangélica nominal. Y a partir de ahí, desde 1558 hasta 1685, casi unos 30 años, hubo una sucesión de monarcas quienes todos, me temo decirlo, eran protestantes nominales. También fueron los gobernantes de la iglesia. Y eso significó que cuando los hombres fieles, evangélicos, llegaron a ser llamados puritanos, cuando buscaron reformar a la iglesia aún más, ahora nominalmente era protestante, pero era una iglesia que tenía la intención de incluir a todo el mundo. La idea de un camino estrecho y una puerta estrecha estaba fuera de la cuestión. Los puritanos buscaron a partir de la preocupación de las almas de la gente que la iglesia fuera purificada. e inevitablemente los llevó a tener un conflicto con los monarcas en sucesión. Entonces, excepto por un tiempo realmente corto, hasta 1685, los evangélicos sufrieron persecución, oposición y en un tipo u otro, de una u otra manera. Y en todo ese periodo con mucho sufrimiento, la voluntad de Dios no fue estorbada. Jorge Whitefield hablando de los años de Juan Bunyan en la cárcel, él dice, los ministros nunca escriben o predican tan bien como cuando están bajo la cruz. El Espíritu de Cristo y de gloria entonces reposa sobre ellos. Ese es un comentario perceptivo de lo que pasó en la historia. Hubieron ministros que fueron callados, encarcelados. ¿Qué sucede? Escriben libros. ¿Qué pasa con los libros? Hay una unción en ellos por años venideros. Van a fortalecer y bendecir a otros. Entonces, si uno pudiera resumir rápidamente en unas cuantas oraciones, esos casi 130 años, ¿qué pasó en esos años? Bueno, congregaciones fieles fueron establecidas. Miles fueron al cielo. Una multitud de cristianos perseguidos cruzaron el Atlántico hasta la Nueva Inglaterra y comenzaron con una nueva nación. una monarquía orgullosa fue humillada. El derecho divino de los reyes fue derrocado y desde 1688 y en adelante todo monarca británico tuvo que confesar la religión reformada protestante. 1688 a partir de ahí. Las leyes de la tierra fueron primordialmente conformadas por la palabra de Dios. hubo mucha literatura que se produjo. El domingo se reconoció como un día especial. Durante 200 años después de este periodo, el Día del Señor era el día para adorar, para reconocer a Dios de una manera en particular. Un resumen breve. Cosas maravillosas sucedieron. Ahora, los puritanos. Y aquí, Juan Bunyan me ayuda aquí. ¿Cómo es que alguien aborda un campo tan grande? Bunyan nos ayuda. Él resume esos nombres que les di. Él resume cuál fue la esencia del ministerio puritano. conocimiento, experiencia, cuidado y sinceridad. Ahora, con eso él quiso decir que estas eran cualidades que diferentes ministros tuvieron, sino que estas fueron cualidades que todos los pastores de la iglesia comparten. Y quiero usar sus palabras en el tiempo que nos queda. Nada más que no puedo llegar al último. Sé que no va a haber suficiente tiempo para ese. Entonces, por favor, tomen esto seriamente como tarea. ¿Por qué es que Juan Bunyan llama a los pastores como sinceros? ¿Por qué le da tanta importancia? Piensa en eso. Piensa en el lugar que Cristo le da a la sinceridad. Piensa en la condenación que Cristo presenta contra la hipocresía. es una pregunta muy importante que solo la dejo porque no tenemos tiempo para cubrirla. Entonces, comencemos con conocimiento. Voy a presentarla. Esta es la promesa grande. La gran promesa de Dios es que les daré pastores conforme mi corazón que os alimentarán con ciencia o conocimiento y entendimiento. Esa es la profecía de Jeremías. El conocimiento viene primero. No es conocimiento no es es el conocimiento como el mundo la estima y la reconoce y ese es un punto importante. Cuando Dios levantó estos predicadores estos pastores aquí había nombres con conocimiento y el mundo era totalmente ignorante de eso. Hubieron muchos eruditos en el siglo XVI. Gran parte de la oposición vino de parte de ellos. antes de William Tyndale antes de que William Tyndale tradujera el Nuevo Testamento aquellos de ustedes muchos de ustedes conocen la historia él fue el tutor en el hogar de Sir Juan Walsh y el lugar está ahí todavía y aunque él estuvo ahí como un tutor la familia Walsh estaban invitando al clero y dignatarios de la iglesia y venían a cenar y aquí estaba Tyndale y la señora Walsh estaba sorprendida cuando yo que Tyndale y el clero que obviamente estaban diciendo cosas que estaban en desacuerdo entre sí y ella le dijo a Tyndale después de una tarde ella le dijo estuvo bien que yo te creyera ante hombres tan preparados y líderes de la iglesia y la respuesta de Tyndale fue así bueno yo sé nunca lo merecí ni me preparé para esto pero fui en una dirección claramente opuesta a mi ceguera y no busqué ese camino sino que él me buscó a mí y me encontró y me lo mostró y me atrajo a él y doblo las rodillas de mi corazón a Dios noche y día para que él se lo muestre a los otros hombres incidentalmente las obras de Tyndale están en el mismo lugar que doctor MacArthur mencionó al otro lado del camino pero si en algún momento piensan que es difícil entender las escrituras lo que escribió William Tyndale no lo crean leanlo había un fuego en el corazón de ese hombre pero el punto que quiero presentar es este aquí había un conflicto entre el aprendizaje y la erudición y el conocimiento que ninguno de los príncipes de este mundo conoció pero Dios se la reveló a algunos por su espíritu Hugh Latimer quien mencioné antes él en 1555 fue quemado en la hoguera y en su juicio él era un hombre ya de mayor los juicios los jueces trataron de confundirlo con la erudición el conocimiento y Latimer dijo escuchen sus palabras él dijo hay grandes hombres eruditos preparados quienes aún así son hombres no preparados yo los llamo hombres no preparados porque no conocen a Cristo a pesar de todo lo demás que sepan no es nada más que ignorancia simple conocer muchas cosas sin Cristo entonces mi punto es que el conocimiento vino con la reforma con la apertura de las escrituras y vino un conocimiento que no es un conocimiento que el mundo estima bueno para dividirlo un poco y lo pueden dividir por sí mismos ¿qué conocimiento es el que Dios da según su palabra? bueno el primero es conocimiento de las escrituras amor hacia las escrituras la palabra de Cristo mora en abundancia en toda sabiduría mora en abundancia en vosotros en toda sabiduría no simplemente familiarizarte con las escrituras sino que viva ricamente en ti para que seas como Jeremías fueron halladas tus palabras por mí y yo las comí y saben como Spurgeon dice de Juan Bunyan que podías picarlo en cualquier lugar y su sangre era biblina estaba tan lleno de las escrituras bueno esa es la primera característica en la perspectiva puritana de un ministro fiel él tiene conocimiento de la palabra de Dios él coloca la palabra de Dios primero diariamente él vive en ella y hermanos cuando pensamos en esto la manera en la que podían citar las escrituras usar las escrituras estar familiarizados con las escrituras esa es la necesidad primordial ese es el conocimiento que necesitamos Martín Lutero dijo en una ocasión que él prefería que todos sus libros fueran quemados en lugar de que fueran hechos un medio para estorbar el estudio de las escrituras las escrituras son primero absolutamente primero y creo que y yo creo que si fuéramos a preguntar en qué punto somos más eficientes en la actualidad creo que es en el punto de meditación de las escrituras no nos entregamos a la meditación ellos vivían empapados de las escrituras meditaban en ella como el salmo uno dice no es cierto medita en la ley de Dios día y noche los predicadores que necesitamos el día de hoy son hombres que están inmersos en las escrituras y que se ha vuelto parte de ellos y que pueden citarla no tienen que abrir su biblia y buscarla lo tienen la tienen en sus corazones cuando la necesitan necesitamos el conocimiento de las escrituras conocimiento de pecado conocimiento de pecado nuestro Señor comenzó con sus discípulos en este punto enseñándoles lo que es el pecado se acuerdan que fue al principio Simón Pedro quien le dijo a Jesús apártate de mí porque soy pecador oh Señor ese es el comienzo de la preparación ahí es donde un cristiano comienza con su preparación ahí es donde un predicador comienza William Perkins citando dice ya es capítulo 6 en el día en el año que el rey Usías murió y vi al Señor Perkins dijo Dios primero derriba al profeta a la vista de su majestad de la majestad de Dios y la miseria del profeta y lo derriba con una comisión de predicar su palabra la cual dice él yo señalo contra esos hombres que les parece algo tan ordinario entrar en el ministerio los hombres que entran en el ministerio necesitan ser hombres del libro conscientes de su propio pecado el orgullo es la causa primordial de la caída en el ministerio Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes una perspectiva elevada de uno mismo involucra perspectivas bajas de Dios y perspectivas elevadas de Dios siempre van con perspectivas bajas de uno mismo me gustan las palabras de un predicador eminente hace unos años atrás en los montes escoceses un hombre le preguntó una vez le dijo una vez me encantaría disfrutar la predicación como tú lo haces para mí en términos comparativos es una es un trabajo McDonald respondió no es sorprendente que lo deba disfrutar porque si yo llegara a tener una probada del gozo del cielo en la tierra sería mientras que estuviera predicándole Cristo crucificado a los pecadores pero McDonald también habló estas palabras tan importantes nunca prediqué verdaderamente el evangelio sino que mientras que sino cuando yo sentí que yo mismo fui el pecador más grande en la congregación eso es muy importante nunca yo prediqué verdaderamente el evangelio excepto cuando yo sentí que yo mismo fui el pecador más grande en la congregación el conocimiento que Dios le da a los pastores fieles es conocimiento de humildad se nos recordó eso ayer no es cierto Juan Newton pensó que debía estarse recordando esto continuamente y él había colocado ahí en su estudio un letrero que con las palabras de Deuteronomio recordarás que fuiste un esclavo en la tierra de Egipto eso tenemos que estarlo recordando ahora avanzando avanzando conocimiento de Cristo ese ha sido nuestro tema esta semana no es cierto absolutamente y no esta semana sino que mientras que estemos en estos cuerpos mortales ese necesita ser nuestro tema Cristo el único mediador entre Dios y los hombres el Señor de la gloria el Hijo de Dios creador de todos los fines de la tierra de la eternidad hasta la eternidad Dios antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento dice la escritura de nuestro Señor Jesucristo ese es nuestro deber como cristiano es nuestro deber especialmente como pastores y predicadores nuestra ocupación primordial es dar a conocer a Cristo somos sus testigos somos sus amigos eso es lo que profesamos ser somos amigos somos mensajeros de su palabra debemos rogarle a la gente que se reconcilien con Dios como haremos eso como podemos hacer eso a menos de que conozcamos más de Él a menos de que nuestro conocimiento de Él sea más profundo para los puritanos la persona y obra de Cristo fue su tema constante su tema constante eso no significa que ellos necesariamente siempre tuvieron un texto que tuviera el nombre de Cristo ahí pero en dondequiera que estaban predicando había una fragancia de Cristo un aroma de Cristo un sabor de Cristo y en una manera que es difícil de entender o explicar aún en muchos de sus libros hay algo ahí ahora escucha un par de puritanos Juan Flavel no debo desviarme porque se me va a ir el tiempo pero muchos alguien puede hablar de los libros de la influencia de Flavel primero convertido presidente de Princeton escuchen a Flavel ¿por qué vamos a pasar ¿por qué vamos a pasar tiempo en otros estudios cuando toda la excelencia dulzura y lo que es deseable está concentrado en este? Jesucristo es más hermoso que los hijos de los hombres el mejor entre diez mil o entonces estudia a Cristo estudia para conocerlo a Él con mayor profundidad si esta doctrina es la más excelente necesaria fundamental y profunda entonces prestemos atención mientras que estudiamos para ser exactos en otras cosas que no se hemos hallado ignorantes en esta y Él sigue hablando de esto otra cita de Isaac Ambrose o en su libro Viendo a Jesús Isaac Ambrose en ese libro habla de varios libros que sus colegas y evangélicos y puritanos habían escrito de nuestro Señor Jesucristo pero Él dice si todas las labores si todas las labores de los hombres más capaces y todas sus notas y estudios fueran unidas el resultado sería algo muy pequeño de este ministerio que es conocido por nosotros en comparación con lo que permanece como desconocido hablando de las riquezas inescrutables de Cristo Él dice si nuestros libros fueran apilados tan alto como el cielo los descubrimientos que nos darían de Cristo serían una parte pequeña de lo que debe ser conocido aún supongamos que todas las arenas en la costa todas las flores hierbas hojas ramas de árboles en los bosques todas las estrellas del cielo supongamos que todas fueran criaturas racionales y tuvieran la sabiduría y lenguas de ángeles para hablar de la hermosura belleza gloria y excelencia de Cristo en todas sus expresiones se quedarían a millones de millas de este lado de Jesucristo este lado cortos de Jesucristo bueno aquellos de ustedes que tienen a el Tomás Brooks en el volumen 3 en el volumen 3 él da varias razones por las que él da él da cinco razones por las que los ministros deben predicar a Cristo a la congregación y él da once directrices de cómo Cristo debe ser predicado así eran los puritanos pero tenemos que avanzar el segundo nombre del pastor el nombre del segundo pastor fue experiencia los cristianos deben tener una experiencia personal con Cristo es posible Burian lo enfatiza es posible para los hombres estar en el peregrinaje y ser maestros y predicadores y finalmente nunca llegan a la ciudad celestial es posible y la posibilidad es mostrada por la historia de la iglesia porque cuando tienes un gobierno que es un que un día es gobernante un día es protestante y el otro día es católico y tienes un clero y pueden brincar de uno a otro que es lo que están haciendo simplemente están buscando su propia posición asegurando su posición y su comodidad lo que profesan enseñar nunca ha cambiado sus corazones y vidas y esto es lo que hizo distintivos a los puritanos en muchas maneras fueron perseguidos pero la persecución tuvo el efecto opuesto de lo que tenía la intención de hacer tenía la intención de desanimar de callar a la gente no hizo eso en la persecución crecieron es algo serio como ustedes saben cuando te dan un papel y te dicen escribe tu nombre aquí y se te permite seguir predicando en donde estás y que es lo que dice el papel bueno realmente la autoridad humana es más importante que la autoridad de las escrituras simplemente escribe tu nombre ahí y si no lo haces si no lo haces bueno vas a perder tu casa vas a ser multado quizás seas exiliado serás colocado en la cárcel durante 12 años como Juan Bunyan no es algo pequeño agosto 24 1662 dos mil hombres fieles fueron callados en Inglaterra ¿por qué? porque se rehusaron a conformarse al acto de uniformidad el acto de uniformidad quería una iglesia no más desacuerdo no más intentos de meter disciplina y entonces dos mil hombres fueron callados necesitamos necesitamos la experiencia de Cristo si vamos a ser a permanecer firmes cuando los hombres se enfrentan a ese tipo de presión y todos necesitamos eso porque enfrentamos la presión no de enfrentamos la presión de Satanás en toda tierra ahora quiero hablar un poco de la experiencia la experiencia del poder de Cristo ¿cuán importante es eso? piensa de nuevo en Lucas capítulo 5 la primera lección para los discípulos estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada salgan y avienten sus redes a tu palabra lo haremos y ahí van ¿qué pasa? las redes comienzan a romperse y comienza a hundirse en la barca y llaman a otra barca y la barca la otra barca se mete en el mismo problema que está haciendo nuestro Señor les está enseñando que el trabajo en el que van a estar involucrados es de pescadores de hombres es su obra la de él no de ellos el poder de Cristo y ese realmente es una clave para entender la historia puritana yo planeo decir un poco de lo que pasó en la universidad de Cambridge pero es el mismo punto lo que pasó en el lago de Galilea el mismo principio en Cambridge Cambridge tuvo su universidad no hubo mucho evangelio pero después en mil en 1569 Thomas Cartwright fue hecho profesor de divinidad en la universidad y él no era un hombre ordinario él comenzó a decir que la Biblia Nuevo Testamento es tenemos que someternos a las escrituras en toda época y lo callaron pero él fue un miembro de la universidad de Cristo esa era una universidad pero el nombre de la universidad se volvió real en los años que siguieron porque en lugar de que fueron callados otros alumnos vinieron a Cristo algunas veces la situación más improbable dos de ellos fueron Lawrence Chatterton y Arturo Hildersham ellos vinieron de familias católicas o romanas fuertes sus familias eran influyentes gente de dinero y estos dos jóvenes Chatterton y Hildersham fueron desheredados cuando sus padres oyeron que se estaban inclinando a la fe evangélica permanecieron firmes fueron desheredados uno de ellos tenía un cardenal como tío y se volvieron evangélicos apasionados Lawrence Chatterton alguien dijo cuando estaba predicando se sentía como si el sol el hijo de Dios fuera como el hijo de Dios estuviera brillando en él en esta Universidad de Christ de la Universidad de Cristo las conversiones se multiplicaron y uno de esos fue un joven llamado William Perkins cuando se convirtió en alumno no estaba interesado en la teología sino en la astrología como predecir el futuro por las estrellas y cosas de ese tipo y él vivió una vida totalmente mundana hasta el día en el que él dice cuando la predicación de la ley fue la clave que condenó mi conciencia la predicación del evangelio fue otra clave que me volvió a liberar William Perkins él comienza a predicar ahí en Cambridge después él es llamado a la iglesia de Gran San Andrés el señor bendijo su ministerio fue sorprendente con su influencia uno de los de los escritores antiguos dijo que él fue una luz ardiente y brillante cuyas chispas volaron a todos los rincones del reino y Perkins enseñó que los pecadores necesitaban entender él dijo que los pecadores necesitaban tener un conocimiento vivo poderoso operativo y como lo pueden tener no de un predicador solo al predicar lo que es demostración del Espíritu Santo y de poder él dijo él solo cuando el Espíritu viene a cambiar cuando el Espíritu viene a cambiar y hace lo que solo hablar no puede producir y él dijo que el Espíritu la demostración del Espíritu es cuando conforme el ministro de la palabra mientras predica actúa se conduce de tal manera que inclusive las personas ignorantes y incrédulos pueden juzgar que no es tanto que él es el que habla conforme el Espíritu como lo es el Espíritu de Dios en él y por él eso hace que el ministerio sea vivo y poderoso Tomás Goodwin se convirtió en un estudiante alumno en Cambridge 11 años después de Perkins de la muerte de Perkins Perkins murió en 1602 y 11 años después Goodwin dijo que la ciudad seguía hablando del poder del ministerio de Perkins pero no fue de hecho el poder de Perkins en absoluto porque Goodwin un día de hecho conocemos la fecha el 2 de octubre en 1620 un lunes por la tarde estaban tocando ahí una una campana y querían tener unos amigos un servicio y entró ahí Perkins al servicio y Perkins dijo en ese momento pensé que yo había sido azotado por un poder poderoso la perspectiva de mi corazón era el percibir que me vi así a mí mismo como alguien que estaba totalmente sin Cristo estos jóvenes tuvieron una demostración de lo que Cristo hace mediante la predicación no fue el señor Perkins o el señor Charterton sino que fue el señor Jesucristo usando su palabra y cuál fue el resultado de eso fue que hombres de Cambridge salieron creyendo que Cristo uno de ellos fue Juan Elliot Juan Elliot fue el primer hombre que se entregó como los llamaba a los expulsados desamparados en Estados Unidos esto es los indios John Elliot dijo primero a través de Jesucristo y en esa convicción él fue más adelante en su vida mucho más adelante en su vida se escribió un libro de Elliot y de John Elliot y lo alabaron lo reconocieron lo reconocieron como un evangelista y esto es lo que John Elliot dijo y le escribió al autor y le dijo hay una redundancia cuando colocas el título de evangelista en mí te ruego que quites cosas así es el señor quien ha hecho lo que es hecho y es apropiado que el espíritu de Jesucristo lo levante y que nosotros nos humillemos me gustaría que esa palabra evangelista pudiera ser borrada y saben que Cotton Matter quien escribió la primera historia de la iglesia en Estados Unidos un libro completo ¿cómo lo llama? él la llama las grandes obras de Cristo en Estados Unidos ahora permítanme darles una cita más Juan Knox claro fue un puritano alguien dijo escuchando a Knox la voz de un hombre puede en una hora dar más vida en nosotros que 500 trompetas tocando continuamente nuestros oídos esa es una manera mundana de hablar lo que Knox dijo fue esto Dios Dios Espíritu Santo a hombres simples en gran abundancia y así es como él describe la predicación la predicación es como un banquete en el que Cristo preside yo dice él yo distribuyo el pan de vida como lo recibo de Cristo de esto estoy seguro que la bendición de Cristo es tan multiplicada en la parte que he recibido de sus manos que durante ese banquete el pan nunca faltó no mi banquete sino colocado en mis manos por él y conforme él seguí nunca falló nunca faltó esa es la predicación entonces la predicación no es los hombres enseñando de la Biblia es Dios enseñando de la Biblia a través de los hombres y cuán importante es eso los animo a considerar eso más a fondo toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra y ya sed discípulos y enseñarles ya que yo estoy con vosotros todos los días y en esa última frase no hay base para predicar pero a la luz de la promesa de nuestro Señor él está ahí en el estudio en el púlpito con nosotros es su obra nosotros meramente somos pastores bajo él y nada más que eso él es el que lleva a cabo la obra ahora entonces debo avanzar les dije que no iba llegar a sincero pero quiero llegar a cuidadoso cuidadoso es el siguiente hombre conocimiento experiencia y cuidadoso cuidado cuidado y que tenemos que cuidar tenemos que cuidar de nosotros mismos mirad por vosotros mismos tocamos en esto tenemos que cuidarnos del error y quería tomar un poco de tiempo antes de cerrar acerca de el error en particular que es el punto crucial de división en la reforma y hemos estado hablando de esto es la doctrina de la justicia justificadora de Cristo aquí está la gran diferencia la religión antigua medieval era de mérito humano ayudada por la iglesia ayudada por los sacramentos en últimas es religión hecha por los hombres llegamos al cielo si es que llegamos ahí por nuestras obras en contraste esto la verdad de la reforma Dios salva a los indignos a los impíos a los inmerecedores han leído quizás a Thomas Vilney uno de los primeros reformadores ingleses cuando el nuevo testamento de Erasmo fue impreso en 1516 tuvo una copia y en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todas que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores eso es lo que Vilney leyó y no lo sorprendió pero las siguientes palabras lo sorprendieron vino a salvar a los pecadores de los cuales dice Pablo yo soy el primero Pablo el apóstol todavía era el primero de los pecadores y salvo y Dios salva a aquellos que son santificados Dios salva a aquellos que eran santos como es pensó que Pablo todavía fuera el primero de los pecadores y saber que era salvo ese fue un punto de giro en la reforma entonces el catecismo corto justificación es un acto de la gracia libre de Dios mediante el cual él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos solo debido a Jesucristo solo debido a la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida por gracia únicamente afirmación tremenda porque vivir y morir claro los creyentes necesitan la santificación y los creyentes verdaderos reciben la santificación pero la santificación no tiene parte en mi aceptación en que Dios me acepte en absoluto yo no yo no mejoro mi estatus de aceptación porque mi aceptación es la justicia de Jesucristo lo que él ha hecho no necesita mejoras un bebé en Cristo es tan justo delante de Dios como el veterano discípulo peregrino bueno ustedes saben esta doctrina de la justificación es atacada desde todo tipo de ángulos y dentro y en el periodo puritano vino este ataque en contra de esta doctrina lo menciono porque es muy relevante para nosotros el día de hoy fue una afirmación que realmente hay dos justicias que necesitamos la primera justicia es la de Cristo y eso significa que Cristo obtuvo mediante su muerte para toda la gente una satisfacción para Dios para toda la culpabilidad la culpabilidad como un todo ha sido satisfecho por la satisfacción de Cristo sí pero además de eso necesita haber otra justicia porque esa primera justicia para toda la gente hace que la gente sea salvable abre la puerta a la salvación es una redención potencial pero para que realmente sea recibida necesita haber otra justicia y esa es la justicia de la fe entonces la única condición para el nuevo pacto es la fe es recibida en lugar de la justicia por nosotros entonces la justicia de Cristo que trató que cubrió toda la culpabilidad en general y en particular cuando la fe es ejercida hay una justicia de la fe que hay en mí ahora eso es contrario de manera clara eso es totalmente opuesto a la afirmación que les leí del catecismo más corto la justicia de Cristo únicamente imputada nosotros no hay dos justicias no es la justicia de Cristo y la de mi fe solo hay una pero este es un tema grande pero los exhorto hombres particularmente los jóvenes que presten atención esto piensen en esto nos lleva a la naturaleza de la expiación y las tres y solo hay tres posturas posibles una es esta las escrituras dicen Dios estaba imputando imputándole el pecado a Cristo y la justicia y otros y reconciliando el mundo consigo mismo bueno esa es una postura la expiación de Cristo de hecho ha redimido a toda la humanidad es una redención universal porque eso es lo que las escrituras dicen reconciliando al mundo cita el texto ahí está redención universal la segunda postura es Cristo ha redimido a esa gran multitud que le fue dada por el Padre no toda la humanidad en general sino un gran mundo de creyentes entonces esto es lo que podríamos decir una redención definida no es que no es no lo salvó potencialmente sino que él de hecho lo salvó mediante su sangre derramada aquellos por quienes Cristo murió él lo justificó aquellos por quienes él murió por él por ellos también vive una tercera postura es esa postura que yo mencionó mencioné apenas hace un momento que Cristo ha hecho algo para ayudar a todos llegar a la salvación pero al final depende de la fe la fe es la causa por la que algunas personas son salvas y otros no ¿qué está mal con eso? lo que está mal con eso es que quita la verdad entera de la imputación si la culpabilidad es si nuestra culpabilidad es imputada a Cristo las escrituras dicen que hay una correlación aquellos cuya culpabilidad fue imputada son aquellos a quienes su justicia también es imputada ahora encuentras que aquellos que meten la fe como si fuera un factor decisivo se deshacen de la justicia imputada no pueden aferrarse a esa postura de la expiación como puedes ver la fe es algo muy preciado pero no es nuestra salvación no es nuestra justicia es meramente el instrumento por la gracia de Dios mediante la cual recibimos la justicia de Cristo un puritano suele decir es como un anillo pero es el anillo en si quizás no tenga valor pero es el diamante en el anillo el diamante en el anillo es Cristo es Cristo quien salva y no debemos abreviar las palabras de la justificación como para olvidar que somos justificados no simplemente por la fe sino por la justicia justificadora de Cristo mismo bueno no sé que piensas iba a decir algo más provocador pero probablemente lo haga hay un nuevo libro que ha salido y es un libro grande y si lees toda línea en toda página quizás va a tardar un poco te vas a tardar un poco en llegar al capítulo de la extensión de la extensión la extensión de la expiación de la doctrina bíblica un tesoro de gran riqueza por Richard Mayhew y John MacArthur la pregunta es la enseñanza del capítulo en ese libro de la extensión de la expiación es la enseñanza puritana antigua Cristo de hecho salvó de manera definida agente no agente potencial no una gente universal no justicia para todos en un sentido general sino una salvación real no sé cuál es tu experiencia ha sido quizás muy parecida a la mía pero todo día del Señor en las miles de iglesias las palabras hay palabras que no encajan ahí que todos somos redimidos la muerte de Cristo por todo mundo sin duda alguna pero en nuestros cantos en nuestros himnos modernos no como William Cooper se acuerdan de las palabras de las palabras de William Cooper cordero moribundo tu sangre preciada nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia rescatada por Dios sea sea salva para pecar no más eso es esa teología puritana he dicho suficiente gracias ahora la conferencia cuando la conferencia de pastores antes de que se fueran en el descanso los pastores los pastores en el conforme se iban ¿recuerdan cuáles fueron? ahí en el progreso del peregrino recibieron palabras escritas llévate un libro asegúrate de leerlo esa es la primera la segunda instrucción fue cuidado con los aduladores ¿por qué es que Bunyan diría eso? cuidado con los aduladores él pensó que eso era muy importante no estoy seguro que quizás se los dije quizás esa fue la razón por la que en el conferencia de pastores no no ahí no se habló en esa conferencia de pastores no se aplaudió en tercer lugar en la de Juan Bunyan en tercer lugar no se queden dormidos dormidos les dijeron ahí en el terreno encantado es fácil que los mejores hombres se queden dormidos no se queden dormidos y finalmente que Dios bendiga Dios va con ustedes Dios es todo suficiente no vayan solos y cuando los peritanos ustedes saben tuvieron sus conferencias de pastores las tenían con frecuencia en la cárcel pero cuando tenían sus conferencias de pastores aún en la cárcel cuando las conferencias se acababan dejaban libros y años después la gente encontró esos libros Jorge Whitefield los encontró y la bendición de Dios fueron con ellos entonces tomen seriamente hermanos la importancia de buenos libros no en lugar de las escrituras pero tenemos en la actualidad un tesoro fabuloso y muchos publicadores les damos gracias a Dios por ellos oramos juntos oh Señor nuestro Dios de gracia abre nuestros ojos para que podamos mirar cosas maravillosas de tu ley o conocemos tan poco de ti oremos que te rebeles a ti mismo a nosotros más que crezcamos en la gracia y conocimiento de ti te damos gracias por toda vida aquí por toda iglesia por todo hogar y oramos oh Dios por la gracia del Señor Jesucristo que morenos nosotros en abundancia continúa con nosotros oramos en estos días juntos te damos gracias por ellos por lo que significan para nosotros Señor ayúdanos oramos en el nombre de Jesús Amén